hola a todos un saludo ferviente desde la gran babel de hierro nueva york estamos en la semana mayor hoy hablo sobre jesús el dador de la vida dios identifica a cada ser humano uno a uno quienes somos ovejas de su prado también conocemos su voz y le seguimos los rebeldes siguen otras voces como buen líder el buen pastor va delante de sus ovejas sin embargo huimos del extraño del ladrón el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice san juan 10 10 jesús se presenta a sus discípulos como el buen pastor y como tal entra por la puerta de nuestros corazones y no en forma mañosa como un ladrón él jesús jamás va a introducir en la vida de una persona sin que ésta lo autorice dios es muy respetuoso del libre albedrío que nos ha dado el buen pastor es reconocido por el portero de la conciencia y le es permitido entrar en nosotros además conoce el nombre de cada uno la esencia el alma los más profundos anhelos la espiritualidad de cada ser humano el jesús conoce a sus ovejas y las llama por su nombre dios identifica a cada ser humano uno a uno quienes somos ovejas de su prado también conocemos su voz y le seguimos los rebeldes siguen otras voces como buen líder el buen pastor va delante de sus ovejas sin embargo huimos del extraño del ladrón antes que cristo viniera a la tierra y se encarnara como ser humano muchos habían venido como siguen presentándose los falsos maestros y caudillos para engañar al hombre aquellos son ladrones y salteadores del espíritu su único afán es enseñorearse de nuestras almas y utilizarnos para sus apetitos personales son instrumentos de aquel que desde un comienzo ha engañado al hombre y a la mujer ha puesto dudas sobre la justicia fidelidad y bondad de dios y nos ha hundido e inducido a las desobediencias que sólo trae destrucción a tal el maestro jesús describe como ladrón nos dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar pero también para destruir pues esta ha sido siempre el comportamiento de satanás robar la imagen divina cuesta en las criaturas matar nuestro espíritu asorbiendo la vida y destruirnos moralmente en el pecado pero yo dice jesús he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia el ministerio de jesucristo es exactamente al revés el jesús ha venido para dar y devolver lo que el diablo nos robó nos da la vida sobrenatural de dios y nos edifica con su espíritu santo podremos nosotros como el maestro decir también a los discípulos yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia indudablemente sólo jesucristo puede otorgar su vida pero como ministros suyos tenemos el privilegio y el deber de dar esa vida así como pedro en la puerta llamada la hermosa dijo al hombre cojo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda hechos 3 6 los cristianos principalmente los ministros y tutores son representantes de dios embajadores en nombre de cristo los llama san pablo en segunda de corintios 5 20 con la misión de reconciliar a los hombres con su creador y salvador es misión de los seguidores de jesús testificar de su vida y anunciar la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó primera de san juan 1 2 de qué forma se manifestó la vida a usted cuando recibió su mensaje y creyó cuando él le salvó cuando entró en usted su espíritu santo cuando él le sanó de sus traumas y heridas en fin cuando su espíritu vivificante le ofreció esa vida sobrenatural romanos 8 2 2 así como él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos primera de san juan 3 16 otra cosa es poner o dar la vida por los demás también es una manera de dar vida negarse a sí mismo y entregar amor al prójimo cuando usted se olvida de sus propios problemas para ayudar al prójimo está poniendo su vida y ministrando la vida de dios cuando deja de ser egocéntrico para ser cristocéntrico y servir así a la iglesia entonces está comenzando a dar vida nadie puede entregar lo que no tiene así pasa con la vida de dios nadie puede darla si no le ha sido entregada por él por eso el apóstol juan asegura el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida primera de san juan 5 12 usted no puede dar vida a sus discípulos si no tiene al hijo en usted cuando un cristiano peca y no se arrepiente ya sea por ignorancia o por rebeldía o por falta de madurez su alma está en proceso de muerte aunque no sin esperanza este verde sus mayores en cristo conducirlo a una toma de conciencia confesión de ese pecado a dios y arrepentimiento o cambio de actitud para vivificarle otra vez la palabra de dios promete que si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y dios le dará vida primera de san juan 5 16 en conclusión cuando el evangelio habla de vida se refiere a algo muy distinto a la vida biológica la cual estaría más ligada al concepto de carne jesús es el verbo de dios y como tal transmite esa vida sobrenatural al que cree en él todo cristiano debe hacer lo mismo dar palabras de vida al contrario del diablo que vino a hurtar matar y destruir jesucristo nos restaura a la imagen primigenia nos devuelve la vida y vivifica y nos edifica para que demos vida a otros yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas juan 12 46 y es que hay que emular a ese jesús dador de vida emular al hombre que dio pan al hambriento agua al sediento esperanza al desesperanzado y se dio a sí mismo en la cruz del calvario es tiempo pues de entregarnos a ese jesús de buscar en jesús a ese líder a ese hombre que hoy necesitamos olvidándonos de toda esta podredumbre que vive la sociedad es tiempo pues de comenzar a renacer de comenzar a y de entender que ese incentivo de personalización ese yoísmo hay que abandonarlo para que todos encontremos un camino correcto que nos lleve por la verdadera luz que nos encamine por la senda del amor por la senda de la paz por la senda de la armonía que tanto se necesita en estos días de hoy es tiempo pues de emular a jesús de seguir a jesús y de entender que ese jesús comunicador a tiempo completo nos llama y nos abre sus brazos para que entendamos que hoy el mundo cambió pero el cambio que estamos experimentando no es el cambio al que nos llama el maestro jesús de nazaret el cambio que él nos ofrece es el cambio del amor de la entrega y de la fraternidad de todos y para todos gracias cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida verás y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de nueva york nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted es siempre siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo.com como también en tv nctv.com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia sea sea